Bienvenido a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la herramienta Replay App que venimos utilizando para hacer covers musicales o covers de voces clonadas pero el día de hoy vamos a utilizar Replay App para hacer texto a voz es decir, vamos a suministrarle un texto y este nos va a ayudar a lograr que este texto sea leído por nuestra propia voz o por una voz clonada que nosotros elijamos así que si estás interesado en aprender este proceso, acompáñame en este vídeo Pues bien, lo primero que debemos tener ya preparado es el texto que queremos convertir a audio y efectivamente yo tengo por acá un blog de notas donde ya tengo el texto que voy a estar utilizando en este vídeo ya que este va a ser el texto base para todo lo que queremos lograr en este vídeo lo otro que te quiero mostrar es la voz que vamos a hacer que lea este texto es decir, la voz que vamos a utilizar para este vídeo yo tomé un short de YouTube de esta persona que se encarga de hacer vídeos de hábitos de éxito de consejos para finanzas, para la evolución y todo ese tipo de cosas él se llama Brian Tracy pero usualmente para los vídeos en español utiliza un traductor o utiliza una voz de traducción que es la que vamos a ver a continuación las personas se sientan a ver televisión 3 o 4 horas cada noche y quieren tener éxito pero leen las tiras cómicas, las páginas deportivas, leen revistas no culturales o no leen nada, escuchan radio la única diferencia importante entre las personas de éxito y los fracasados es que las personas de éxito tienen hábitos de éxito y los fracasados hábitos de fracaso bueno, ya por ahí nos dio un consejo de manera explícita que también lo podemos tomar así que vamos a tener hábitos de personas exitosas y para tener hábitos de personas exitosas vamos a seguir aprendiendo en este tutorial yo ya hice la clonación de esta voz utilizando las herramientas que ya hemos visto en vídeos anteriores como lo es Replay App, Aplio, ficheros de Google Collab en especial yo soy muy fan de los ficheros de Google Collab ya que para mí hace la clonación de voz de una manera excelente y sin tantos requerimientos de velocidad o de tarjetas en nuestra computadora por lo tanto yo te recomiendo ese vídeo que si no lo has visto te lo dejo acá como sugerencia y también te lo dejo en la caja de descripción ya que si no tienes la voz de la persona que quieres utilizar para el texto a voz vas a necesitar hacer esa clonación o si lo que estás buscando es clonar tu propia voz pues esta herramienta te va a funcionar perfectamente y si por el contrario lo que quieres es hacer un texto a voz con la voz de algún famoso yo te recomiendo también que descargues esa voz ya clonada de alguno de los repositorios que tenemos disponibles que también para ello tienes un vídeo en mi canal donde te muestro los repositorios más famosos de donde puedes extraer y descargar las voces de tus artistas favoritos y luego utilizarlas en las herramientas que vamos a ver el día de hoy la herramienta replay no tiene la opción de texto a audio directamente entonces lo que vamos a hacer es un pequeño truco donde le vamos a suministrar un audio que vamos a grabar previamente con el texto que vamos a leer y para generar esa lectura vamos a utilizar Microsoft Edge que genera voces realistas lo que vamos a necesitar es nuestro texto en este blog de notas vamos a hacer que lo lea Microsoft Edge y vamos a capturar ese audio pues yo ya tengo mi blog de notas en este archivo llamado mensaje es un archivo txt lo voy a arrastrar a Microsoft Edge fíjense que ahí ya me lo abre recuerda que todos los detalles para utilizar esta herramienta también te los dejé un vídeo anterior que es este que te estoy dejando como sugerencia y también te lo dejaré en la caja de descripción esta herramienta nos va a permitir hacer la lectura de este texto vamos a hacer un clic acá en la A esto es una introducción buenos días hoy es un nuevo día lleno de oportunidades y posibilidades una cosa a tener muy en cuenta es qué tonalidad tiene la voz que queremos clonar por ejemplo en este caso es un acento americano pero llevado al español por lo cual yo elegí esta voz que se llama Andrew Multilingual fíjense que está acá y dice Andrew Multilingual English pero si por ejemplo ustedes son de Colombia tienen que bajar y buscar aquí español y aquí están todas las nacionalidades si es mujer por ejemplo Jimena dice Spanish Colombia si es hombre Gonzalo Spanish Colombia y así sucesivamente en mi caso lo voy a dejar con Andrew ya que para este ejemplo lo necesitamos con el acento americano en español vamos a escuchar un poco más posibilidades es hora de levantarte y comenzar tu jornada con determinación y entusiasmo cada mañana es una nueva oportunidad para construir la vida que deseas perfecto lo siguiente será capturar este audio en alguna herramienta que capture lo que es el audio yo utilizo para ello Filmora y lo que nos vamos a ir es a la herramienta le vamos a hacer un clic en grabar grabar pantalla y vamos a ir capturando ese audio recuerda que todo ese proceso te lo enseñe en el video que te comenté hace unos minutos ya yo hice que la herramienta leyera todo lo que es mi texto ya lo tengo capturado acá ahora lo que voy a hacer es generarlo como un archivo de audio yo estoy utilizando Filmora pero ustedes pueden utilizar la herramienta que prefieran la que tengan a mano en este caso va a ser formato WAP y aquí ya yo tengo generado el audio que voy a utilizar en replay vamos a abrirlo para que vean que básicamente es este texto esto es una introducción buenos días hoy es un nuevo día lleno de oportunidades y posibilidades es hora de levantarte y comenzar tu jornada con determinación y entusiasmo antes de continuar con el tutorial te quiero pedir que si hasta este momento te ha gustado toda la información que hemos visto pues me dejes un super like en este video y también te invito a suscribirte ya que YouTube me ha avisado que un gran porcentaje de personas que ven mis videos no están suscritos todavía así que te pido que si te ha gustado el contenido de este video y en general de mi canal te suscribas así esta comunidad va a seguir creciendo y YouTube va a seguir recomendando esta información a todas las personas interesadas en aprender acerca de tecnología así que sin más vamos a continuar con el video ahora nos vamos a replay que es nuestra herramienta para generar el cover acá vamos a utilizar el modelo recuerden que también tenemos este video donde te enseño cómo instalar replay desde cero si es que no conoces esta herramienta yo ya tengo instalado el modelo de Brian se llama modelo Brian en tu caso si no lo tienes agregado deberás agregarlo desde acá en el caso que ya lo tengas como favorito o en tu lista simplemente buscarlo y seleccionarlo todos esos detalles lo tienes en el video que te estoy dejando como sugerencia y también en la caja de descripción lo siguiente va a ser suministrar el audio modelo que es el que vimos hace unos segundos ahí lo tenemos y como último paso sería revisar los settings en el cual debemos tener seleccionado este valor ya que estaremos en este caso suministrando un audio que no tiene ningún tipo de instrumentos es decir es una voz simplemente sin ningún ruido de fondo lo dejamos seleccionado no cambiamos nada más y le decimos crear canción esperamos que él vaya generando lo que es el cover fíjense que dice cargando modelo vamos a esperar unos minutos para ver el resultado ya nos ha generado nuestro audio ahí nos dice que se tardó 2 minutos con 33 segundos con el modelo de Brian y con el modelo de nuestro audio que le suministramos vamos a ver el resultado buenos días hoy es un nuevo día lleno de oportunidades y posibilidades es hora de levantarte y comenzar tu jornada con determinación y entusiasmo cada mañana es una nueva oportunidad para construir la vida que deseas recuerda el éxito no es un destino sino un viaje y ese viaje comienza con un solo paso levántate con una mente clara y un corazón decidido piensa en tus metas y sueños visualízalos claramente en tu mente vamos a hacer un pequeño recordatorio de la voz de Brian el original por ejemplo ¿han oído el dicho de que al que madruga Dios lo ayuda? ¿y tiene más salud, bienestar y sabiduría? bueno ¿por qué será? ¿por qué será que las personas con éxito se levantan temprano? ¿por qué quieren aprovechar el día? y también por eso se acuestan más temprano por la noche fíjense que el parecido es bastante similar y si nos ha gustado el resultado final de nuestro trabajo simplemente teniendo seleccionado nuestro audio nos vamos a esta parte donde dice Source Tracks ahí dice Converted Vocals hacemos un clic acá en la flechita y él nos va a estar guardando este audio en nuestra carpeta de descargas aquí ya lo tenemos hacemos un doble clic para escucharlo rápidamente buenos días hoy es un nuevo día lleno de oportunidades y posibilidades es hora de levantarte y comenzar tu jornada con determinación y entusiasmo cada mañana es una nueva oportunidad para construir la vida que deseas ya este audio lo podemos utilizar en el proyecto que estemos trabajando para hacer los montajes que queramos y también lo podemos hacer ajustes ya sea de volumen ya sea eliminando unos pequeños ruidos que quedan a veces así que ya queda de nuestra parte hacer todo el trabajo posterior si bien este proceso es un poco más largo ya que tenemos que utilizar varias herramientas o hacer varios pasos lo positivo o la ventaja que tiene de hacerlo de esta manera es que generalmente las páginas que nos permiten hacerlo de forma directa utilizando inteligencia artificial son muy limitadas en cuanto a cuántos caracteres podemos transformar si podemos agregar voces propias algunas veces no podemos ni siquiera agregar voces propias también nos limita en cuanto a la velocidad de la computadora si no tenemos un GPU instalado o una tarjeta de memoria instalada no nos hace lo que es la clonación no nos hace lo que es el cover entonces con este método podemos hacer que lea un texto larguísimo podemos hacer que pueda cambiar de diferentes tonalidades diferentes nacionalidades por el acento que lo podemos escoger de la lista que trae Microsoft Edge y luego acá en Replay también es una herramienta gratuita en la cual no tenemos limitaciones de minutos ni limitaciones de cuántos modelos podemos hacer o cuántos covers podemos hacer espero que la información que he compartido contigo el día de hoy te haya sido útil y te pueda funcionar en alguno de tus proyectos yo estaré atento al apartado de comentarios para saber qué tal te ha ido, si lo has probado y si tienes alguna duda por supuesto yo estaré complacido de responderte a la brevedad y antes de despedirme te pido nuevamente que si te ha gustado este video le dejes un like y por supuesto te suscribas a este canal en el cual aprendemos todas las semanas herramientas de tecnología y de ciencia de datos en general nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!